Este jueves fue muy especial para la familia del Castillo, pues por fin llegó a México la actriz Kate del Castillo, quien ofreció una conferencia de prensa para dar fe que realmente llegó sana y salva, luego de tres años de ausencia en su país. Muy contenta y con una gran sonrisa en el rostro fue que se presentó la actriz en punto de las 9 y 10 de la noche de la noche en un salón en Reforma, en el que acompañada de sus abogados, explicó el porqué de toda su situación legal tanto en Estados Unidos como en México y la razón por la que hasta ahora ya pudo pisar nuestro país. Tocó varios temas, incluso de la relación con sus amigas Las Lagartonas, conformado por Fabiola Campomanes, Rosanna Castellanos, Monserrat Oliver, Yolanda Andrade y Bárbara Coppel, quienes a raíz de este problema hubo un distanciamiento muy fuerte y el cual ahora que está en el país espera poder volver a unirlo y limar asperezas. Al final de la conferencia aprovechó para brindar con su tequila honor y se echó un caballito al ritmo de México lindo y querido, pues el mariachi la sorprendió. Punto. Después de la pesadilla ahora podrá gozar libremente a toda su familia en estas fiestas decembrinas, y por qué no, romper la dieta y echarse unos buenos tacos al pastor que son sus favoritos.